Música Mucho, mucho, mucho Se me hizo mucho dinero, amigo Chas Y así $7 por tres chalupas $137 Se va a enojar mi viejo, no le vayan a decir por favor, ¿sí? Iba grabando todavía Es que mi esposa se enoja si gasta mucho dinero Ajá, y aquí voy con todas mis amigas Allá voy a Marisela, Bayra y Gris que no se deja grabar Ay, caí, 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 caí ¿En dónde la traes escondida? Aquí No quiero decir porque tengo al mirador y son Y aquí Panes Son panes Mira mi galleta, este es mi postre Mmm Que rica Ya le da un poquito de caída y ya Le apagó ya Música 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 Muy chulo Abrí que la que está grabando lo daño Sí la que está grabando lo daño Sí la que está grabando lo daño Mísimo otro color que no era pero miren está muy bonito de no sé por que no lo han dejado así Así Entonces ahora, esta, la muchacha que es muy Esta es muy este... ¿Oce qué? Si Muy perrona Lo va a rasturar Mire como es la rinda Como así como se rinda A ver A ver para quitar el oro así las vas a durar para salvarlas saludos a mis padres por favor saludos miren ella es la jefa ella es una de las encargadas es bien buena es buena gente, es buena persona nomás que le da vergüenza saludos a la jefa ahí es la mayordoma es bien buena vengan a trabajar acá ajá ya porque ahí está el señor se va a regañar mira ya chula porque mi mamá me va a dar golpes ya cocha este es mi trabajo le tenemos que quitar toda la pelucita mira bien, mira para acá miren, miren, cuándo corto así, así alrededor del lobo y ya queda sin cartón ya nada más le checamos que no tenga pelusa como esta tiene, miren tiene unas plumitas ahí y se las tenemos que cortar con las cijeras y ya, si ustedes le ven uno pues ni modo, ¿verdad? pues ya no le miren nada aquí es hora de irnos miren, ya estamos limpiando las máquinas porque ya es hora ya se llegaron las 5 y ya andamos barriendo porque ya nos vamos a ir a la casa ya se arregló las camisas que estaban echadas a perder ya las arregló si, como es de perrona 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 ya estamos arreglando las cosas ya estamos arreglando las cosas porque ya nos vamos y este si está desde hace 8 días allí pero me lo voy a llevar porque nadie se lo ha tomado eres de mi amiga eres de mi amiga pero ya tiene 8 días y está donde porque tengo muchas ganas salimos a ver que quiero atracar jajajajaja ya nos vamos es triunfar jajajajajaja por eso que es el triunfar para salir de pobre hola chicas y chicos aquí estoy mire queriendo este triunfar pues que me dan su live y suscríben a ver si no hay sus amistades por favor mire les voy a enseñar como voy a hacer cosadillas bueno ya estoy haciendo las cosadillas de pescado hacemos aquí y doradita y yo no las hago acá no es como algo que a mi esposo no le gustan este fritas a ella me gustan este aquí en el tomal y las hacemos ahí en México algunos se han recordado que ellas hacen con unas mojarritas así chiquititas y les echamos el pacotín y un chilito ahí te van a ver como las preparan también y le ponen el pescado a ella son mojarritas chiquititas por aquí no es mal ni modo de ponerle una sinota a la tortilla la verdad que no? no me acuerdo y chiquitos de ellos y se les echa una ramita de tazote y un las dos es mucho trabajo pero tengo que hacer chulo para que se hagan para que se hagan en el pitagón y estas son doraditas como las que ven en las ramadas para que se las vamos a enseñar ya preparadas y y esta es para las chamacas porque yo voy a comer picadillo miren voy a hacer picadillo de cuerpo y Dios me lo permite y ahorita les enseño con mis panas de yogur con mis picadillo y mis chiles verdes mordiendo bien picocitos y mis cofías bien calientitas a la verdad a la verdad y vamos a hacer unas este salita para las pesadillas con mis tomatitos chiles servidos que va a salir bien picosa porque le echamos un montonazo de chiles porque nos gusta bien picosa a nosotros nos gusta que nos arda lo seco que nos queme se le echa el agüita caliente poquita y ahora la sal le echaré una poquita y le echaré un pedazo de cebolla si para que de sabor y un pedazo de cebolla y ya lo mueven le echaré un pedazo de cebolla que decir la vacuna ya la hicimos miren como quedó bien remolidita y ahora vamos a ponerla está en picota ay no que pasa pica pica miren 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 No tengo vareta, no sean así. Ayúdenme para comprarme mi vareta. Miren aquí están dos quesadillas. Estas son las de fritas y estas son las de quenji con el pasote. Nomás que, como que, no sé. A ver si les gustan a mi viejo. A ver si no les gustan dejo. Pues aquí ya voy a comer con mis tortitas bien calientitas, felices a mano. Hago mi taquito. Y nomás que yo hice picadillo de puerco, pero que el picadillo como que no se le echa papas. Yo nunca le había echado papas, nomás que hoy porque estas tenían antojo pa'o con jayni. Y les dije que tal vez salía bien. Y sí, sí, sí. Salió bien. Y se mira bueno. Y creo que sí está bueno porque ya lo probé. Y ahorita con un chile verde mordiendo bien picoso. Y el caldito está... Está bien bueno. Pues aquí ya acabamos de comer. Nos comimos el picadillo con papitas bien picocito y ya me miran chiditos. Y ahorita esta chamaquita, la más chiquita aquella que se llama Perlita, está molesta y molesta y que le lleve al parque y que le lleve el agua. Y como pa'o va manejando me da miedo. Y la voy a llevar un ratito a ver qué, a ver cómo está y ya de ahí la llevo a ver qué compramos para bajarnos la panza que tenemos. Son, no, ¿cómo que? ¿Cómo que pa'? A ver si me pueden grabar ahí en el parque un ratito la tuanchita. Ahí va Jamie, miren. Esa va bien guapa, pa' en cuanto es que va al baile en vez del parque. ¿Ya? Primero del año. Que ninguno cae este carrito. Y este carrito no nos deja ni por qué, es en ningún lado, es el más perrón que tenemos. No, 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 no. Aquí tejimos a Avia. Al parque. ¿Lo más Avia? Yo estoy cansada porque me quería echar malometas con mi perla, pero no puedo. Con mi agua. Estoy bien gorda, no me aguanto la panza para darme los malometas. Y ahí sí quería. Aquí andamos, sí, en el parque, divirtiéndonos un ratito. A ver cómo hay. Ya perra, se divirtió un rato, pero en este escocha no la grabaron, no vi. Y ahorita ya nos íbamos a las que vinte le eché de a comprar algo, no sé qué. A ver, es tarde, ya sabe. Y aquí vamos. Ya nos vamos, va. Pues aquí vamos, ven y pasamos a comprar este almacenas pobremente porque es el más barato, ya saben. Ahí van, ahí van las niñas, ahí va, ahí, ahí, cómo, ay, ay, qué feo, me hace y pago, vieron de ver cómo me maneja, parece Lola la talera. Mira, fíjense lo que compramos, mira. Y papitas, compramos y ahí va, ahí la llevan, y ya, y ya compramos este, y ya vamos aquí bien gastado. Guacha, dale, me gasté 14 dólares, así como lo oyen, 15, 15 más bien. ¡Cállate! Y también ya por último, porque ya me voy a dormir, y como a la noche no hacemos para ponerme flaca, no me compré ahorita, porque a la noche no dormes de cenar. Y con chile, miren, chile valentina, polvo de nocturro. ¡Mmm! ¡Qué buena, es una buena entrada! Muy buena, ya. Y Pau, ya está saboreando. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!